En el encantador pueblo de Shelbyville, Indiana, conocemos a Gilbert Noble, el amable oficial de control de animales de la comunidad, a menudo atrapado en situaciones peculiares. A pesar de su tendencia a las travesuras, Gilly tiene un corazón rebosante de bondad. Su pasado problemático, donde su familia lo abandonó cuando era niño, lo llevó a crecer en un orfanato, dejándolo reacio a comprometerse. Gilly cree firmemente que la compañía es el ingrediente secreto para una vida plena, la razón por la que las personas deciden casarse. Especula que su estado civil podría deberse a su naturaleza perspicaz o a su anhelo de una conexión profunda con una pareja. En contraste, su jefe, Larry, parece contento con una vida más sencilla. En un día en particular, Larry invita a cenar a Gilly, buscando enmendar su olvido del cumpleaños de su esposa. Aunque Gilly duda, eventualmente acepta unirse a la reunión. La escena cambia a la casa de Larry, donde Gilly se convierte en un invitado en la mesa familiar. Allí, se hace evidente la discordia familiar, exacerbada por el comportamiento expresivo e impertinente de la hija de Larry. Más tarde, en un restaurante local, Larry confía en Gilly acerca de sus problemas familiares, ignorando la sugerencia de Gilly de que busque ayuda profesional. Durante su conversación, Stewart, con un nuevo y llamativo peinado cortesía de Ho en Megacuts, llega, admirando abiertamente la belleza de Ho y atrayendo la atención de Gilly. La historia luego se centra en la ansiosa espera de Gilly fuera de Megacuts para un corte de pelo con Ho. Mientras charlan, Ho confía en Gilly acerca de haber perdido a su gato, Ringo. Para sorpresa de Gilly, revela que encontró recientemente un gato sin cola al que llamó Ringo. La emoción de Ho lleva a un desafortunado accidente cuando ella corta accidentalmente la oreja de Gilly. La narrativa luego pasa a la estancia de Gilly en el hospital, donde recibe tratamiento para su oreja herida. Abrumada por la culpa, Ho invita a Gilly a cenar y a un sincero reencuentro con su amado gato, Ringo, una oferta que él acepta agradecido. En la encantadora casa de Ho, ella prepara una comida mientras su madre, Baldin, la alienta persistentemente a considerar casarse con un adinerado pretendiente llamado Jake. En medio de todo esto, el padre parapléjico de Ho, el señor Winfield, hace su aparición, añadiendo profundidad a la historia que se desarrolla. La historia se desarrolla cuando Ho abre la puerta y allí está Gilly con Ringo en sus brazos, dándole una cálida bienvenida a su hogar, donde lo presenta a su padre, bastante desinteresado. Durante la cena, la madre de Ho comienza a hacerle preguntas incómodas a Gilly, haciéndolo sentir incómodo. Debajo de la mesa, Gilly nota un pie, asumiendo que es el de Ho, ofreciéndole un consuelo silencioso. En medio de esto, comparte su sueño de convertirse en veterinario algún día. Sin embargo, Baldin parece poco favorable a sus aspiraciones. Para su deleite, Ho interviene, aumentando su confianza y expresando su creencia inquebrantable en sus sueños. Cuando Gilly se va, se da cuenta de que el pie que había notado bajo la mesa no pertenece a Baldin, sino al señor Winfield, sorprendiendo a Ho. La historia continúa con Gilly buscando orientación del detective Vic para descubrir la verdad sobre su familia. Vic revela una posible pista sobre su madre, que aún está viva en la ciudad, despertando la emoción de Gilly. Vic comparte una foto de una mujer japonesa que podría ser su madre. Posteriormente, vemos a Ho y Gilly compartiendo momentos emotivos en la azotea. Un poema emotivo sobre perros hace que a Ho se le llenen los ojos de lágrimas, lo que lleva a una intimidad romántica entre ellos. En la siguiente escena, joda el valiente paso de proponerle matrimonio a Gilly, lo que lleva a momentos profundamente íntimos entre ellos. Sin embargo, durante este momento íntimo, Gilly recibe una llamada de Vic, quien cree que ha encontrado a la madre de Gilly y está convencido de que es Balding Winfield. La narrativa cambia a una escena en la que Ho y Gilly se sientan frente al señor y la señora Winfield. Balding revela entre lágrimas por qué tuvo que abandonar a Gilly al nacer, creyendo que no podía proporcionar para él. Ella enfatiza que al menos Gilly descubrió la verdad antes de casarse con Ho, asegurando que no hay una relación prohibida entre ellos. Las expresiones de Gilly transmiten sus complejas emociones. La historia luego salta 16 meses hacia adelante, mostrando a un Gilly transformado trabajando como oficial de control de animales junto a sus amigos Larry y Stewart. Es evidente que están al tanto de la conexión entre Gilly y Ho, así como de los secretos que rodean su relación. En la escena siguiente, Gilly regresa a la casa de los Winfield, simbolizando su nuevo lugar en su familia. La actitud de Balding hacia él sufre una transformación significativa al darse cuenta de que es su hijo perdido desde hace mucho tiempo. Una llamada de Ho revela su matrimonio con Jake, lo que llena de alegría a Balding, impulsada por motivos y avaricia. A medida que avanza la historia, conocemos al misterioso Leon Pitovsky, quien aparece en la residencia Winfield afirmando ser el hijo biológico de Balding. Presenta pruebas de ADN innegables e informes médicos meticulosamente documentados para respaldar su afirmación. Esta revelación conduce a un enfrentamiento explosivo que resulta en la expulsión de Gilly de su hogar. Volviendo a su apariencia original desde el comienzo de la película, Gilly se despide de Indiana y emprende un viaje a Oregón con una misión singular, enfrentar a Ho con la verdad cruda y detener su inminente boda con Jack. En el camino, se cruza con el piloto Dick McAferry, quien se convierte en su inquebrantable compañero a lo largo de la desafiante travesía. Mientras tanto, Balding contacta a la policía de Bieber, acusando a Gilbert de ser un depredador sexual que supuestamente ha agredido a su hermana y se dirige hacia Bieber. La policía coloca la imagen de Gilly por toda la ciudad, etiquetándolo como delincuente sexual. Este póster llama la atención de Ho, llevándola a buscar aclaraciones de su madre y convirtiéndose en otra víctima del engaño de Balding. En la escena siguiente, nos encontramos con Jake, quien se cruza con la oficial de policía Gina y es invitado a tomar un café para hablar sobre la presencia del hermano de Ho en la ciudad. Jack posteriormente se encuentra con Jimmy y confía en él sobre Gilly, instándolo a hacer que Gilly desaparezca. Gilly, en su búsqueda por localizar a Ho, pregunta sobre su paradero en una tienda local, pero es secuestrado por Jimmy y su pandilla. En otra escena, Jack y Ho se involucran en una acalorada discusión sobre la relación de Ho con su hermano. Sorprendentemente, queda claro que Jack apoya firmemente a Ho. Mientras tanto, Gilly despierta en un avión rumbo a Puerto Vallarta. Por otro lado, el señor y la señora Winfield están en camino a Oregón para la boda de su hija, pero se hace evidente que Jack está involucrado en una relación con la oficial de policía Gina, lo que plantea dudas sobre su confiabilidad. A través de una serie de giros y vueltas, Gilbert logra regresar a Bieber, tratando desesperadamente de encontrar a Ho. Sin embargo, no la encuentra en ninguna parte, así que intenta dejarle una nota, solo para descubrir que el papel que recoge es uno de los condenatorios carteles en su contra. Con pánico, cambia rápidamente su apariencia una vez más. Buscando refugio en un bar, Gilly se encuentra con Dick y le pide ayuda para localizar su camioneta. Dick revela que Jack había saboteado su camioneta durante un evento benéfico la noche anterior, enfureciendo a Gilly, quien insiste en que Ho no debería casarse con alguien como Jack. Un oyente en el bar escucha esto y prepara el escenario para una compleja red de intriga y relaciones. Dick aconseja a Gilly que reconsidere su postura, sugiriendo que si realmente ama a Ho, dejarla casarse con Jack podría ser como ganarse la lotería, ya que cree que Jack es genuinamente un buen hombre. En la escena siguiente, Ho entabla una conversación con Zaf, quien le informa sobre la inesperada presencia de Gilly en la tienda. Abrumada por la curiosidad, Ho decide buscarlo y finalmente lo localiza en la carretera. Lo confronta, cuestionando su regreso a pesar de los obstáculos aparentemente insuperables para estar juntos. En este momento, Gilly reflexiona sobre el consejo de Dick de dejar que Ho se case con Jake. Confiesa que su único propósito al regresar era despedirse de ella y desearle buena suerte. El encuentro revela que sus sentimientos mutuos siguen siendo innegablemente fuertes. Después de este intercambio emocional, Gilly decide dejar la ciudad, sosteniendo un boleto de autobús cerca de un autobús que parte. Sin embargo, un niño travieso le arrebata el boleto, desencadenando una persecución que inadvertidamente lleva a Gilly de vuelta a Dick. Sin que Gilly lo sepa, este era el plan de Dick desde el principio, un ardid para evitar que se fuera de Bieber. Dick admite abiertamente que Jake no es el hombre que aparenta ser, ocultando una identidad secreta. Luego revela que Jake es, de hecho, el mayor cultivador de marihuana en el Pacífico Noroeste. Unidos en su determinación, deciden idear un plan para eliminar la influencia de Jake. Sin embargo, sus planes se ven interrumpidos rápidamente cuando los asociados de Jake llegan y secuestran a Gilly una vez más. Por suerte, Gilly logra escapar, dando un audaz salto al río para eludir a sus perseguidores. Con la ayuda de Dick, crea una pancarta que dice, Jo, no soy tu hermano. Cásate conmigo, en un intento de expresar su amor desde el cielo. Trágicamente, durante la exhibición aérea, la palabra, no, se desgarra, dejando un mensaje confuso, Jo, soy tu hermano, cásate conmigo. La pancarta en mal momento, vista por Jo y su familia en medio de los preparativos de la boda, solo empeora la situación. Cuando el avión aterriza en una carretera, la policía arresta rápidamente a Gilly, lo que conduce a su traslado a un centro de atención mental donde se supone que debe recibir tratamiento. La narración luego cambia a la experiencia de Gilly dentro de la instalación, donde asiste a sesiones e interactúa con otros pacientes. Durante el almuerzo, Gilly se cruza con Strick, uno de los asociados de Jimmy, que estuvo involucrado en su secuestro anterior. Intenta entablar una conversación con Gilly y muestra fotos comprometedoras de Jo, revelando que fueron tomadas por Jimmy. Se produce una acalorada discusión que lleva a una pelea física y al aislamiento de Gilly en una habitación, con las manos sujetas y la boca amordazada. En medio del aislamiento, Gilly reflexiona sobre los momentos queridos que compartió con Jo. De repente, escucha un ruido, es D, que ha llegado para liberarlo. Junto con otro paciente, se embarcan en una atrevida escapada, y la escena captura su excitación mientras se embarcan en un viaje hacia la libertad. Mientras tanto, un automóvil que pasa llama la atención de Gilly, es Leon. Gilly le llama, pero su voz no es escuchada. Los dos idean un plan. Dick tomará el control de Leon y lo presentarán como evidencia a Jo. Sin embargo, su plan da un giro inesperado, con Leon apoderándose de las piernas de madera de Dick y encerrándolo en una lavadora. En medio de esto, la mano de Gilly queda accidentalmente atrapada en el trasero de una vaca. Mientras los espectadores se burlan de él, el calvario de Gilly continúa. En medio de este embarazoso momento, Gilly se encuentra con Jo, quien sugiere que debería buscar atención médica en un hospital para recibir un tratamiento adecuado. Sin embargo, parece estar en desacuerdo con lo que Gilly intenta comunicar. Eventualmente, logra liberarse y la escena cambia a la boda de Jo y Jack, donde la ceremonia está en sus etapas finales. El señor Winfield percibe la infelicidad de su hija e intenta revelar la verdadera identidad de Leon como su verdadero hermano, no Gilly. Sin embargo, Baldin interviene, desconectando su dispositivo de comunicación ya que está paralizado. La historia da un giro repentino y dramático cuando Gilly se encuentra una vez más atrapado por Strick. No solo se apodera del camión de Gilly, sino que también se lleva el anillo de compromiso que una vez simbolizó el amor entre Jo y Gilly, haciendo que Gilly caiga por una colina. El camión se convierte en el objetivo no deseado de Leon, quien cree erróneamente que Gilly pretende interrumpir la boda de su hermana. En una serie de acciones imprudentes, los esfuerzos equivocados de Leon culminan en una explosión ardiente, que conduce trágicamente a la racha. En una trágica coincidencia, la policía llega a la boda para entregar la devastadora noticia de que Gilly ha sufrido un accidente fatal. Abrumada por el dolor, los ojos de Jo se llenan de lágrimas mientras la policía, con solemnidad, le transfiere las cenizas de Gilly en sus temblorosas manos. Al mismo tiempo, detienen firmemente a Leon, llevándolo bajo custodia. Baldin ve a Leon y grita su nombre, añadiendo más turbulencia. El padre de Jo hace un valiente intento de revelar la verdad sobre Leon como su verdadero hermano, pero la intervención de Baldin se lo impide. En la siguiente escena, vemos a Jo partir de la boda. La confrontación de Baldin con Leon finalmente resulta en su caída, dejándola paralizada. Por otro lado, cuando Gilly recupera la conciencia después de su caída, busca a Adi, quien está encantado de verlo vivo. Juntos, emprenden un viaje a Indiana, con Digg asumiendo el papel de piloto. Por otro lado, mientras Gilly comienza su viaje, Jo también se dirige a Indiana. Un día, mientras Gilly está de servicio como oficial de control de animales con Larry, ve a Jo en un tejado sosteniendo una pistola. Preocupado por su seguridad, Gilly se apresura hacia ella para intervenir, solo para descubrir que simplemente estaba dando un saludo con un arma a lo que creía que eran las cenizas de Gilly, según lo proporcionado por la policía. Su reunión está llena de alegría mientras comparten momentos románticos. La escena cambia a su ceremonia de bodas, donde el señor Winfield aparece en buena salud, mientras que Baldin está en una condición similar a la que había experimentado Winfield. Esto sirve como recordatorio del concepto de karma, donde nuestras acciones se cierran en un ciclo completo. En un giro final, Vic informa a Gilly que ha localizado a su madre biológica con toda la documentación necesaria, incluidos informes de ADN y firmas. Resulta ser Susan Summers, que ha viajado desde California para conocer a su hijo. Jo juega alegremente recordándole a Gilly su enamoramiento adolescente por ella, aludiendo a su historia única. La película concluye con una expresión nerviosa pero esperanzada en el rostro de Gilly.